Estos son sus medios días, este es el Club de Amigos y Club de Ollentes de la sintonía de Onda Cero, 100.0 y Radio SuresteMadrid.com Estamos en desconexión en este punto del dial, pero también usted nos puede sintonizar a nivel nacional, nos puede usted sintonizar a nivel internacional en www.radiosurestemadrid.com Permítame que en este instante abramos nuestro apartado turístico Permítame usted que en este instante abramos nuestro apartado viajero de la sintonía de Onda Cero y Radio SuresteMadrid.com Para ofrecerles, amigas oyentes, una promoción realmente interesante Una promoción solamente para usted, si es oyente fiel Una promoción para usted y para usted también Porque tenemos apartamentos en alquiler por 155 euros dos semanas Si su vida es un tormento es mejor que piense Apartamentos en alquiler por 155 euros dos semanas en primerísima línea de playa En las fantásticas y limpias playas del puerto de Mazarrón en Mazarrón en Murcia Se llama el edificio Sol Tritón Y usted lo puede ver en www.grupolameseguera.com www.grupolameseguera.com Usted pincha en el banner de apartamentos y va buscando el edificio Sol Tritón Y estos son los apartamentos por 155 euros dos semanas En primerísima línea de playa en el puerto de Mazarrón Ideal para personas con tiempo libre Ideal para jubilados o para jubiladas Ideal para personas que quieran echar raíces Ideal para personas que quieran estar solos o solas Ideal para personas que quieran echar raíces Pero solamente hasta el 15 de junio Permítame que en este instante nos vayamos directamente hasta la puerta del edificio Sol Tritón Porque quiero presentarles a ella A la más bella A Natividad Meseger Que es la responsable de esta promoción que está dando la vuelta al mundo Natividad, ¿cómo está usted? Bienvenida Muy bien estoy Encantada de estar hablando con vosotros Y de verdad, de verdad Que vendrían al mejor rincón Vamos, pues sobre todo de Murcia Mejor rincón del mundo Le ha faltado decir a usted Pues no he querido ser tan elocuente de lo que pienso En el puerto de Mazarrón En Mazarrón, en Murcia, amigos oyentes Usted lo va a pasar pipa Y más, si tiene el apartamento Pues prácticamente solucionado Porque son precios anticrisis Apartamentos en alquiler Por 155 euros, dos semanas Dos semanas, 155 euros Apartamentos de uno, dos o tres dormitorios Para entrar a vivir En primerísima línea de playa En las fantásticas y limpias playas Del puerto de Mazarrón En Mazarrón, en Murcia Atención, queridos oyentes ¿De temperatura? ¿Qué temperatura tenemos en este instante? La temperatura A ver, ayer 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 ¿A qué nivel llegamos? A 30 grados ¿Cómo vamos a estar? 30 30 grados ayer 30 grados Aquí ya es verano auténtico Aquí ya es verano auténtico 30 grados en el puerto de Mazarrón ¿Y quiere usted que le diga lo que estoy viendo? ¿Cómo está el mar? ¿Está usted viendo el mar? Estoy viendo el mar Está Liso, liso Sereno, sereno Con un azul mediterráneo Con un barco que está pasando ahora mismo Es Es una imagen que no la puedes transmitir La tienen que ver O sea que el mar está como un plato Como un plato Como un plato ¿Y de qué color? Por ejemplo, tenemos el mar en este instante Que es color azul Fíjese usted Hoy está el mar de dos colores Azul verdoso No, no Azul mediterráneo Azul perla Y luego tiene una franja a la altura Que pasa el barco que es muy cerca Azul amarillento No, no Blanquinoso Un azul Azul verdoso No, un azul muy claro Azul anaranjado Azul rojizo Que no Azul Que no Claro por un lado Y a lo mejor azul Que no, que no Plateado por otro lado No le puede Mire usted Usted confunde a los oyentes Yo le estoy diciendo Cómo está el mar Y usted lo está Poniendo de mil colores feos Si el mar mediterráneo Azul verdoso Ha dicho usted Azul amarronado No Azul plateado por un lado No, no Y azul así como rojizo Por el otro No, no Azul oscuro Azul mediterráneo Y luego azul amarillento Por un lado Azul con blanco De las olas Tenemos muchas olas En el mar No, no, no Está sereno Está precioso ¿Las olas cómo son? ¿Son onduladas? Aquí cuando hay olas Que son muy pocas veces Tampoco son grandes Son olas Y las que tiene usted ahora Esas olas tan grandes No, no Son para hacer No, no Aquí no hay olas No confunde usted a los oyentes No hay olas Con olas Un mar precioso con olas No hay olas Y azul Perla El color Es precioso La estampa que está Y oliendo ¿Usted qué quiere? Que sea azul Azul Maralli No sé cómo le dice ¿Cómo quiere usted que sea? Díamelo ¿Huele a sal? Pues sí Ese es el olor inconfundible El olor inconfundible del mar Cuando uno llega al mar Después de un año sin verle O de seis meses sin verle Ese olor no El olor de sal El olor de harina El olor del mar No tiene confusión ninguna Es el olor del mar Que bien huele a sal Que está precioso Que está divino Y que sentarte Y estar viendo el mar Ya es muchísimo Pues tenemos amigos oyentes Para ustedes Apartamentos en alquiler Quince días Por ciento cincuenta y cinco euros Los quince días Quince días Por ciento cincuenta y cinco euros En primerísima línea de playa Enfrente de ese mar En el puerto de Mazarrón En Mazarrón En Murcia Pero los amigos oyentes Se preguntarán ¿Y cómo ir? ¿Cómo vamos directamente Al puerto de Mazarrón En Mazarrón En Murcia? Y yo Le traslado a usted esta pregunta ¿Cuál es el camino más corto Para llegar? Para mí Es una buena pregunta Una buena pregunta Y entonces Pues salen ustedes De la Comunidad de Mazarrón Van llegando a la Comunidad de Murcia Van buscando La autovía De Andalucía La La que cruza todo El Mediterráneo Y cuando llega Un pueblecito Llamado Alama de Murcia Pues ahí Pasa No cruza el pueblo Pasa Ahí mismo está A la altura de eso Está En la factoría El Pozo A kilómetro y medio La salida A puerto de Mazarrón Ya no se tiene que preocupar Las indicaciones Lo llevan A la puerta De Sol Tritón Edificio Sol Tritón Es el edificio Eso Y además Es una forma De llegar a Mazarrón Encantadora Porque Bueno Hay muy buena carretera Toda esa autovía Hasta la puerta Es la autovía Piensen ustedes Amigos oyentes Que los 15 días Cuestan 155 euros Hasta el 15 de junio Hasta el 15 de junio De este año 2017 15 días En primerísima línea De playa En apartamentos De uno, dos o tres Tormitorios Desde 155 euros Los 15 días Las dos semanas 155 euros Más barato es imposible ¿Por qué estos precios Tan económicos? Bueno Pues lo llevamos haciendo Ya un tiempocito Pero nosotros Ahora En la temporada alta Que es ahora Que empieza ya Pues la De la Comunidad de Madrid Vienen muchísimos clientes Muchos Muchísimos Pero en cambio No nos visitan En el invierno Y nos gustaría Que todos los Clientes Y amigos Que tenemos En la Comunidad de Madrid Pues que vinieran A Mazarrón En invierno Y vieran Que es más delicioso Todavía Venir en invierno Que en verano Apartamentos Preciosos Amigos oyentes Por 155 euros Dos semanas Hasta el 15 de junio De 2017 Apartamentos De uno, dos o tres Dormitorios Apartamentos Amueblados Para ustedes Bien barato Hasta el 15 de junio Después les daremos Un teléfono de información Y una página web Para que ustedes vean Estos apartamentos Pero ¿Cómo son? Natividad ¿Qué es lo que nos encontramos? Si por primera vez Pisamos estos apartamentos Del edificio Soldritón Pues mire Son unos apartamentos Muy coquetos Muy acondicionados Tienen una situación Impresionante Porque están En la orilla del mar Estas bajas Del edificio De tu apartamento Solo tienes que Cruzar Una pequeña avenida Una pequeña avenida Y ya está En la arena De la playa Bueno Cuando estás En el apartamento Eso ya Es una vista Impresionante Y luego está Adotado De lo que se necesita Para pasar Unas pequeñas vacaciones O grandes vacaciones Que son Pues eso Tiene dos dormitorios Tenemos de uno Dos y tres dormitorios Y tienen Los dos dormitorios Tienen cuatro camitas Tienen Ropa Es un cuarto de baño Cocina Garza centralizado Piscina Y un salón Una terraza balconada Grande Y bueno Tienen de todo Tienen homenaje De cocina Tienen Ropa de casa Tienen Todo La valor automática Todo Para pasar Unas vacaciones Muy 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 Estupendas Hasta el 15 de junio Recuérdele usted Amigo Yermundi Apartamentos En alquiler Por 155 euros Dos semanas En primerísima Línea de playa En el puerto De Mazarrón Mazarrón Murcia Informe Si usted Marcando En 968 155715 968 155715 O vea usted Los apartamentos En www.grupolameseguera.com Enchan ustedes En el banner De apartamentos Y descargan Edicicios Oldriton Que es este edificio En primerísima Línea de playa Estamos alquilando De 15 días En 15 días Por 155 euros Las dos semanas Y que hacer Por ejemplo 15 días Amigos oyentes En el puerto De Mazarrón En Mazarrón En Murcia Pues una Mazarrónera Excepcional Se lo va a contar Que es natividad Meseguer Que nos recomienda Usted de su pueblo Querida Pues mire Mi pueblo Tiene tantas Cosas Estupendas Que sería Interminable Contarla Pero si voy A decirles Que está Situado En un sitio Estratégico Aparte De que aquí Puedas ver La salida Del pecado Las petifactorías Que hay El ayuntamiento De Mazarrón Que es Antiguísimo Y es Una preciosidad Los paseos Por las tardes Por las mañanas Que no te da tiempo De tantas cosas Aparte De todo eso Pues mire Estamos también Situados Que usted En 20 minutos Media hora Puede ver Carabaca De la Cruz Carasparra Lorca Cartagena Murcia Todo eso Puede hacerlo En una pequeña Excursión Cada mañana Cada tarde Cuando quiere Volver a casa A comer A cenar Lo que haya hecho Porque está todo Muy muy cerca Y claro Si se van por la tarde Se pierden Las puestas de sol Si se van por la mañana Se pierden El paseo Y el baño Lo tendrán Ellos lo tendrán Que eso A pesar Que les interesa más Y luego Para qué les voy a decir De la gastronomía Pueden ir A cualquier lugar De Puerto de Mazarrón Que se come Estupendamente Y todo Riquísimo Y todo El Mediterráneo Pues 155 euros Amigos ayuntes Vale la fiesta 155 euros Dos semanas 155 euros Dos semanas Apartamientos De uno, dos o tres Dormitorios Amueblados En primera línea De playa En el puerto De Mazarrón En Mazarrón En Murcia Infórmese usted Marcando al 968 15 57 15 968 15 57 15 O www.grupolameseguera.com ¿Cómo está el mar En este instante Natividad? Precioso Palabra de honor Azul rojizo Azul perla Azul verboso Azul amarillento Dígame usted Azul y anaranjado Azul Azul Y venga Azul mediterráneo Quiero que esté Pues azul mediterráneo Perfecto 155 euros Dos semanas O 210 euros Al mes En el puerto De Mazarrón En Mazarrón En Murcia Con temperaturas Ayer 30 grados Fíjense ustedes Como cambia la cosa Querida Natividad Muchísimas gracias Le enviamos un saludo Cordialísimo Un abrazo A la familia Encantada de estar Con vosotros Y bueno Sobre todo A los oyentes Les esperamos Hasta el próximo día Hasta el próximo día Adiós Querida Adiós 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 O grupolameseguera.com Edificio Tritón En el puerto De Mazarrón En Mazarrón En Murcia